Cuando las personas eran crucificadas por tener las manos extendidas y el peso de su cuerpo sostenerse encima del trozo de madera sobre el que reposaba su pies, la respiración se le dificultaba a los crucificados. De ahí que cuando querían agilizar la muerte del que colgaba sobre la cruz lo que comúnmente hacían era quebrarle las piernas para que el peso ya no reposara sobre sus pies o sobre sus piernas sino más bien sobre las manos y los brazos extendidos mucho más hacia adelante y se dificultara mucho más la respiración y como consecuencia agilizar la muerte. Esto hicieron los soldados con los dos malhechores que estaban crucificados a cada lado de nuestro Señor Jesucristo. Les quebraron las piernas pero cuando llegaron al Señor no tuvieron que quebrárselas a él porque se dieron cuenta que él ya había muerto y posiblemente queriendo asegurarse que estuviera muerto uno de los soldados le entierre una lanza en el costado. Cuando esto ocurre Juan el apóstol que se encontraba allí nos dice que una profecía tuvo su perfecto cumplimiento y la profecía fue la siguiente la encontramos en Zacarías capítulo 10, capítulo 12 mejor dicho, Zacarías 12 versículo 10 específicamente hay una parte, una porción de este versículo que es el que Juan cita y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y esta es la parte y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Este pasaje de Zacarías capítulo 12 si lo leemos desde el principio este capítulo en particular nos damos cuenta que el Señor está prometiendo a su pueblo su protección le está diciendo a su pueblo de que muchos se levantarán contra ellos pero que el Señor habrá de hacer provisión para ellos de que el Señor habrá de protegerles y le hablas con palabras que ciertamente debieron haber llenado de mucha confianza el corazón de su pueblo por un lado alertándoles del hecho de que los enemigos vendrían a sediarles y atacarles y por otro lado dándoles la seguridad de su auto, de su protección todopoderosa. Pero el Señor no queriendo que ellos se confiaran y pensaran que lo único que el Señor iba a hacer con ellos es protegerlos física y militarmente como si les quisiera dar a entender que todo estaba bien con ellos lo único era que necesitaban su protección. Él también les da a entender a ellos que habría de hacer una obra poderosa en medio de ellos donde habría de traerlos al arrepentimiento a muchos de ellos donde habría de traer redención. Y esa es la promesa que encontramos en el texto que acabo de leer de la cual Juan cita que tuvo su cumplimiento en la cruz del Calvario. Durante ese tiempo hermanos en el que celebramos la cena del Señor quisiera que meditemos brevemente en las palabras siguientes y me mirarán a mí a quien han traspasado. Esta es una profecía mesiánica que como ya indiqué tuvo su perfecto cumplimiento en el Calvario y quisiera que veamos en este pasaje tres cosas. En primer lugar la identidad del que habla, en segundo lugar lo que le hicieron al que habla o lo que dice el que habla que le hicieron a él. En tercer lugar el mensaje de este pasaje. La identidad del que habla, lo que le hicieron al que habla y en tercer lugar el mensaje de este pasaje. Veamos primero la identidad del que habla. Oigan lo que dice y me mirarán a mí. Alguien está hablando de sí mismo verdad. La pregunta es quién es y me mirarán a mí quién es el que habla. Nos preguntamos hermanos es Dios el que habla aquí de sí mismo. Dios habla de sí mismo. Leamos el versículo desde el principio y entenderemos más claramente que es así. Y dice él derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí. El mismo que empezó a hablar. Dice que a él lo mirarán. Bueno hermanos si Dios habla de sí mismo y esta es una profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje al igual que muchos otros más nos enseña claramente que el Señor Jesucristo es Dios. Ese texto confirma la deidad del Señor Jesucristo. Dios no quiere que nos olvidemos de que aquel que clavaron en aquella cruz era Dios mismo. Dios hecho hombre la segunda persona de la Santa Trinidad. Este fue el que al que prefirieron matar para que le soltaran aquel ladrón. Barrabás. Este fue al que le horadaron las manos y los pies. El que padeció seta. El que le dieron vinagre. Del que se rieron y se burlaron. Al que traspasaron con una lanza. Y uno se pregunta ¿Cómo puede ser que el Dios aquí en los cielos y los cielos no pueden contener? Le traspasaron con una lanza. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que traspasen con una lanza a un ser que es espíritu? Para esto él se humilló hasta los sumos. Tomando un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Para que lo odiaran, para que lo bofetearan y para que lo traspasaran. Todo esto hermanos responde a la realidad de la encarnación. De lo cual Juan también nos habla en su evangelio y el verbo se hizo carne. Juan 1, versículo 14. Para él poder ser traspasado, para que esto pudiera cumplirse literalmente, Dios tuvo que hacerse hombre. Pues esta es la identidad del que habla. Dios es el que habla. Y como esta profecía se aplica al Señor Jesucristo, definitivamente nos dice el Señor Jesucristo es Dios. En segundo lugar, lo que le hicieron al que habla. ¿Qué dice él? ¿Qué dice el Señor que le hicieron? Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Por si acaso algunos jóvenes aquí que no están recibiendo interpretación simultánea, pero entienden el español, pero la palabra traspasar no la entienden, es lo que en inglés se le diría to pierce. Pierce, with a sword or a spear. ¿Verdad? Traspasar con una espada o con una lanza. Cuando oigan traspasar, de eso es lo que estoy hablando. Con estas palabras Dios nos dice que a él le hicieron algo. Y palabras bien chocantes, ¿no es así? ¿Que a Dios le hicieron algo? ¿Cómo podemos hacerle nosotros algo a Dios? Piensen. Aquí se describe Dios a sí mismo como a aquel a quien han traspasado. Dice él, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. A mí me traspasaron, dice él. Y siendo que él es el todopoderoso, nosotros sabemos que todo cuanto le hayan hecho al Señor Jesucristo fue porque él se lo dejó hacer. Eso no es. En varias ocasiones los judíos trataron de agarrarlo y hasta trataron de matarlo, pero como sabemos, él no se dejó agarrar ni se dejó matar tampoco. Pero llegó el momento en el que él sí se dejó traicionar por Judas. Llegó el momento en el que él sí se dejó arrestar, se dejó flagelar, se dejó abofetear, se dejó escupir, se dejó crucificar, se dejó traspasar, aunque ya estaba muerto. Al estar meditando en estas palabras, preparándome para predicarlas, me vino a la mente un texto que hace mucho que no leía y es el siguiente. Oigan bien, oigan esta profecía que tuvo también, su perfecto cumplimiento en el Señor. Di mi espalda a los que me herían. Yo se la di. Di mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Sabes lo que significa esputos? Flema. Le escupen a la gente. Dice el Señor, yo no le escondí el rostro, yo dejé que me lo hicieran. Yo no le escondí la espalda, no, yo dejé que me flagelaran. Pero aunque sabemos que todo esto es cierto, es decir, que todo cuanto le puedan hacer el Señor es porque Él se lo dejó hacer. Aunque todo esto es cierto, en nuestro texto Dios quiere enfatizar la responsabilidad moral de aquellos que le rechazaron. Él no dice, y yo me dejé traspasar. No, ellos me traspasaron. Ellos son responsables. Ellos son culpables. Ellos, mi pueblo, fueron los que me traspasaron. Fueron ellos los que gritaron, crucifícale. Esos fueron los que en realidad me traspasaron. Por eso Pedro en su sermón de Pentecostés, claramente le dice a los judíos en Hechos 2.23 A éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y lo matasteis. Ustedes, le dice él, ustedes lo hicieron. Lo clavaron a una cruz y lo mataron. La identidad del que habla, y me mirarán a mí, Dios. Específicamente la segunda persona de la eternidad se profetiza aquí. En segundo lugar, lo que le hicieron al que habla, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Veamos ahora el mensaje, en tercer lugar, el mensaje de este, esta porción de este texto. El mensaje del pasaje. En este pasaje, aunque a modo de profecía encontramos, hermanos, los elementos principales del mensaje del Evangelio. Por un lado, se nos habla del Redentor, a modo de profecía. Se nos habla del Redentor, el Señor Jesucristo. En Juan 19, 37, que es donde Juan, el apóstol, cita este pasaje. Encontramos la interpretación inspirada de este pasaje, por lo menos diciéndosenos de quién es que se habla en esa profecía. Fue al Señor Jesucristo, al que traspasaron. Y esto de que le traspasaron, no se nos presenta para que nos concentremos únicamente en la lanza que traspasó su costado, sino de forma general, hablándosenos de sus sufrimientos. La grandeza de lo que este pasaje nos dice, radica en el hecho de que se lo hicieron a Dios mismo. Se lo hicieron a Dios mismo. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente no llegaron ellos a traspasar? ¿Cuántas personas no fueron traspasadas por espadas y lanzas? Pero lo grande es que se lo hicieron al Señor. En Juan 1.11, el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y como ya leímos que Pedro le dijo a los judíos, le clavasteis en una cruz y le matasteis. Recuérdanos que el centurión dijo, luego de que el Señor muere, en verdad este hombre era hijo de Dios. Con estas palabras, este hombre le puso un sello a todo lo que está pasando ahí. Y dijo, todo eso se lo hicieron al Hijo de Dios. Fue al Hijo de Dios hecho hombre que le hicieron todas estas cosas. Al que no conoció pecado. Al que anduvo solo haciendo bien, como dice la Escritura. Al que les enseñó el verdadero significado y aplicación de la ley para que no siguieran en su engaño. Al que en su amor y compasión al verlos como ovejas sin pastor, se entregó de corazón y con todo su ser a ministrarle a sus almas. Entregaron y traspasaron al Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo. Ese fue el que traspasaron. En primer lugar se nos habla aquí del Redentor, del Señor Jesucristo. El Redentor, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, se nos habla aquí también de los elementos de una verdadera conversión. Se nos habla de la fe y se nos habla del arrepentimiento. Recuerden que en este pasaje Dios está diciendo de una obra que Él habría de hacer en su pueblo. Y aquí Él habla de estos dos elementos. Habla por un lado de la fe. Se nos habla de la fe cuando el Señor dice, y me mirarán a mí. No era físicamente que Él estaba hablando. En este contexto está hablando de la fe. Y me mirarán a mí. En la Escritura se usa muchas veces el verbo mirar como sinónimo de fe o como sinónimo de confiar. En el Salmo 34, versículo 5 dice, Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Se nos dice que Moisés, en Hebreos 11, 26, considerando como mayores la riqueza, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En Colosenses 3, 12, nos llama a poner la mira en las cosas de arriba. Y recuerdan cuando Dios mandó a Moisés a ser la serpiente de bronce en el desierto. ¿Recuerdan para qué fue? Oigan. Hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido, o las serpientes, cuando todo el que se ha mordido la mire, vivirá. Y el Señor Jesucristo toma este pasaje, lo cita y se lo aplica a sí mismo cuando dicen los evangelios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree, él cree, suplanta el mirar en el Antiguo Testamento, en ese texto que acabo de citar. Para que el que se ha mordido mire y viva. Y el Señor dice, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Mirar, tener fe, confiar. Y en nuestro texto el Señor dice, y me mirarán a mí. Aunque él fue el que traspasaron, aunque se vio débil en la cruz, aunque se veía como un derrotado, es él a quien el pecador tiene que mirar. Es en el Señor Jesucristo que el pecador tiene que creer y confiar, porque solo en él hay salvación. Y mirarán a mí. Pero también habla del arrepentimiento. Fíjense cómo dice el Señor, que reaccionarán aquellos que lo miren a él. Aquellos que pongan en él su fe. Y mirarán a mí, a quien han traspasado, y, añade el Señor, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Al mencionar lo de llorar por un hijo único, un hijo primogénito, está hablando de la profundidad, de la angustia con la cual va a llorar ese individuo, del cual está hablando aquí. Dice que se lamentarán y llorarán por él. Ahora Dios pasa de hablar en primera persona, y me mirarán a mí, a hablar en tercera persona, y se lamentarán y llorarán por él. Cambia. Cambia. Y es porque ahora él quiere que nuestro enfoque esté, en el Señor Jesucristo. El que se convierte, verdaderamente, no sólo mira a él por la fe, sino que también se arrepiente. Y este arrepentimiento se expresa aquí, con estas palabras, y se lamentarán y llorarán por él. Y puede que alguno diga, y con razón, puede que se confunda, y diga, pero esto no puede ser un arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente, uno no llora por el Señor, sino que uno llora por sus pecados. Bueno, es verdad, que uno no llora por el Señor, en el sentido de tenerle lástima a él, que no es lo que el texto está diciendo, por cierto. En ese sentido, no. Nosotros no lloramos por el Señor, como quien le tuviera lástima, porque los que trataron de hacer eso, cuando él iba cargando la cruz, él se volvió, y las reprendió a esas mujeres. No lloréis por mí, sino llorar por vosotras, y vuestras hijas, y yo le digo. Pero si el que llora en arrepentimiento, cuando hablo de llorar, hablo del quebranto del corazón, pero si llora por él, en el sentido, de que en el arrepentimiento, al pecador lo que le duele es, ver la grandeza de su pecado, a la luz de lo que Cristo sufrió en la cruz. Fueron nuestros pecados, que le causaron todo ese sufrimiento. Fueron nuestras rebeliones, las que le clavaron a la cruz. Fueron nuestras iniquidades, que le pusieron la corona de espinas. Fueron nuestras transgresiones, que hicieron que el Padre, escondiera de él su rostro, y derramara sobre él su ira. Fue por nuestros pecados, que él fue traspasado. No fue simbólico, fue real. Escuchen tres casos de personas arrepintiéndose en las Escrituras, y fíjense cuál es el enfoque de estas personas. No es el hombre, no es un enfoque horizontal, sino vertical. En el caso de David, por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 4, contra ti, contra ti, solo el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque el pecado es contra Dios. Lucas 15, 18, dice el hijo pródigo, me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Él empieza con el cielo, y luego dice, y contra ti. En el caso de los judíos, a lo que Pedro les predicó, en el día de Pentecostés, dice, sepa pues, con toda certeza, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, al oír esto, compungidos de corazón. ¿Por qué? Porque fueron llevados a ver con toda claridad, que ellos lo crucificaron. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón, porque vieron en verdad, que su pecado, era contra el Señor. Y nuestro texto nos dice, que se arrepentirán, cuando vean la realidad, de lo que han hecho. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y luego el que dice, y lamentarán, y llorarán, por él. El pecador jamás vendrá a Cristo, en arrepentimiento y fe, a menos que comprenda, la grandeza, de su pecado, contra Cristo, y vean él, su única esperanza. Y la grandeza de tus pecados, mi amigo, no se ve en el efecto, que estos tienen, en las personas que te rodean. Hay mucha gente que ve su pecado así, por eso no ve la grandeza de su pecado. Es decir, la grandeza de tu pecado, no se ve en lo mucho, que le quebrantas el corazón, a tu padre y a tu madre, por tu rebelión. Tu arrepentimiento no va a ser, cuando tú digas, es verdad, yo entristezco mucho a mis padres, yo soy muy malo, yo los trato mal, me siento mal, porque a papi y a mami, les quebranto el corazón. Peco contra Dios, quien me ha mandado, a obedecer a mi padre y a mi madre. No es el ver, que tus palabras hirientes, le hacen daño a tus hermanos, ni tampoco, el daño que le haces a tus amigos, más bien se ve, la grandeza de tu pecado, se ve en el hecho, de que todos los pecados que cometes, los cometes contra Dios. Se ve en la realidad, de que tú odias tanto a Cristo, que si tú hubieras estado, en aquella multitud, en el día en que Pilato, lo sacó afuera, lleno de sangre, tú, sí, tú y yo también, hubiéramos gritado, crucifícale. Oh, y antes de crucificarlo, lo hubiéramos dicho quizás, asegúrate también, de azotarlo 39 veces, hasta que caigan al suelo, los pedazos de la carne, de la espalda de él, y toda la espalda, le quede triturada. Después, clávalo en una cruz, para que sienta esos clavos, rompiéndole la carne, las venas, los tendones, los nervios, los huesos, porque es lo que merece él. Y mientras cuelgue allí, búrlense de él, humillenlo, y ya que cuelga sobre ese madero, también que la maldición de Dios, caiga sobre él, porque él dijo que es hijo de Dios. El que se arrepiente de sus pecados, llora amargamente, porque entiende, que todo lo que el Señor sufrió, por los pecados, el que se arrepiente, empiezo de nuevo, el que se arrepiente de sus pecados, llora amargamente, porque entiende, que todo lo que el Señor sufrió, fue, por los pecados, que él, como pecador cometió, y cometerá también. No que todo el que se arrepienta, se lamenta, y se quebranta, con la misma intensidad, no. Pero ciertamente, hay un verdadero y profundo quebrantamiento, por sus pecados, cometidos contra el Señor. Porque el pecador arrepentido, se dice, fue, mis pecados, que crucificaron al Salvador. Ahora, pero, ¿cómo puede un, pecador endurecido? Amigo, ¿cómo puede un pecador como tú, que has oído, has oído tanto el Evangelio, y todavía, sigues, endurecido? ¿Cómo puede un pecador como tú, confiar en Cristo, para salvación, y arrepentirse de sus pecados, de esos pecados, que tanto, tanto amas? Por obra del Señor. Por obra del Señor. Mira el principio del pasaje, que estamos estudiando, Zacarías 10, 12, 10, Zacarías 12, 10, y derramaré, sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia, y de súplica, y ahora es que añade, y me mirarán a mí. Nadie jamás podrá mirar, a Dios, por la fe, a menos que Dios envíe su espíritu, y obre en él. Derramaré mi espíritu, dice el Señor. Es por la gracia de Dios, que un pecador es llevado a Cristo. De ahí que dice, el espíritu de gracia, el espíritu es el que obra, poderosamente, y eficazmente, en el pecador más duro, y lo trae a los pies de Cristo, por medio de la fe, y el arrepentimiento. Y es este mismo espíritu, del que aquí, se nos habla, como el espíritu de súplica, que lleva al pecador, a clamar a Dios, pidiendo misericordia. El que antes no suplicaba, ahora suplica, porque Dios derramó, su espíritu de súplica. Y a la luz de este texto, mi amigo, hay esperanza para ti, amigo inconverso. Hay esperanza para ti. Tú has continuado, pecando contra el Señor. Sí, es en contra, de Él, que tú pecas directa, y personalmente. Hasta ahora, no te ha importado, lo que Él sufrió en la cruz, para salvar a pecadores, como tú. Tratas de sacarte, de tu mente, todo cuanto se te dice, del Señor. No quieres oír, cuando Él dice, venid a mí, porque tú sabes, todo lo que eso implicaría, para ti. Hay esperanza, para una persona como tú, tan indiferente. Sí, sí hay esperanza. Por Dios, ser un Dios misericordioso, todavía hay esperanza, para ti. No te puedo decir, por cuánto tiempo, hay esperanza. No te lo puedo decir, no te lo puedo garantizar. Pero, pero, por lo menos, te puedo asegurar, por lo que dicen las Escrituras, que hoy, es el único día seguro que tienes. Hoy, es día de salvación para ti. Clama a Dios, y pídele que Él abra, obre en tu corazón, por medio de su espíritu, de gracia y de súplica. Pero yo me veo muy duro, clama al Señor, que derrame su espíritu sobre ti. Que Él sea el que abra tus ojos. Que Él sea el que quebrante, ese corazón duro y de piedra. Y que te lleve a mirar a aquel, a quien has traspasado, y que te lleve a llorar, por los pecados que has cometido, contra Él. Y que Él te dé la bendición, de gozar de lo que se nos dice, más adelante, en este mismo libro. Miren en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1, y díganme si ustedes no ven aquí a Cristo. Aquel día, habrá una fuente abierta, para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado, y la impureza. Habrá una fuente abierta, para lavar el pecado, y la impureza. Esa fuente es el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre, para lavar de todo pecado, e impureza moral, a todo aquel que pone en Él su confianza, y se arrepiente de sus pecados. Antes de decir unas palabras finales, a nuestros hermanos en Cristo, antes de pasar a hacer memoria del Señor, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, para que veas cómo se hace referencia, al mismo hecho de que mirarán al Señor, al que han traspasado, pero con otra connotación, con una connotación más de juicio, que de otra cosa. Es decir, mi amigo, pecador, inconverso, hijos nuestros que todavía no están en Cristo, el Señor quiere que tú lo mires a Él, al que tú has traspasado ahora. Porque viene el día, el día en que Él venga, donde tú lo mirarás, y lo mirarás, aún con tus ojos físicos. Lo mirarás, lo verás aquel, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, que volverá otra vez, tú lo vas a ver cara a cara. Tú vas a mirar literalmente, aquel que fue traspasado. Pero ya con otra actitud, Apocalipsis 1.7. Aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. ¿Sabes qué dice ahí? Sí, que así sea. Y cuando dice que así sea, Dios dice que así sea, así va a ser. Amigo, míralo a Él, al que han traspasado, antes de que a la mala lo tengas que mirar. Y tengas que lamentar, ya no a modo de arrepentimiento, sino a modo de, ya no hay esperanza. Hoy es el día de la salvación. Hermanos, mientras celebramos la cena del Señor en esta noche, ¿qué hemos venido a hacer? Sino mirar a aquel que hemos traspasado. Aquel que se humilló hasta lo sumo y sufrió la ira de Dios sobre Él para lavarnos de nuestros pecados, para venir a ser una fuente de continua limpieza para nuestras almas. Al hacer memoria de Él en esta noche, lavémonos en esa fuente. Lavemos nuestros pecados en esa fuente. Sí, vomitemos nuestros pecados delante de Él. Aunque Él ya pagó por ellos, no dejan de ofenderle. En esta noche miremos a aquel que por amor a nosotros fue traspasado para que la justicia inflexible de Dios y su ira omnipotente no nos traspasara por una eternidad. Miremoslo a Él, que fue traspasado para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el Señor nos ayude a hacer memoria de Él en una manera digna de su nombre. Oremos. Señor, agradecidos estamos por tu gran misericordia por nosotros. Tu obra es una obra perfecta. Tú hiciste toda provisión. Satisfaciste las necesidades nuestras. Satisfaciste las demandas de tu justicia, de tu propia justicia. Recibiste el castigo que nosotros merecíamos. Tú fuiste el traspasado para nosotros ser absueltos y bendecidos por la eternidad. Tú, siendo rico, te hiciste pobre para que en tu pobreza fuéramos enriquecidos. Gracias por todas las riquezas que tenemos en gloria. Por todas las riquezas que disfrutamos hoy al ser hijos de Dios. Porque aunque a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron, los que por obra tuya y misericordia tuya sí te recibieron, tú le has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos por tu gracia. Ayúdanos a hacer memoria de ti. Y ayuda a los impíos aquí reunidos con nosotros a mirarte a ti y lamentarse por sus pecados hoy antes de que sea demasiado tarde. Bendícenos hoy mientras hacemos memoria de ti. En tu nombre y para tu gloria lo pedimos. Amén.